¿Qué son las regiones ultraperiféricas? Las regiones ultraperiféricas, conocidas también por el acrónimo RUB, son un conjunto de territorios extracontinentales europeos que forman parte de algunos estados de la Unión Europea, concretamente Francia, Portugal y España. ¿Cuáles y cuántas son las RUB? Actualmente, las regiones ultraperiféricas son nueve. Por la parte francesa, Guadalupe, Guayana, Martinica, Mayot, Reunión y San Martín. De Portugal, los archipiélagos de Azores y Madeira. Y por la parte española, las Islas Canarias. Estos territorios tienen en común una composición geográfica peculiar caracterizada principalmente por la insularidad alejada por contraposición a la continuidad o contiguidad territorial del continente europeo. De todas estas regiones, exceptúa la Guayana francesa, que es un territorio continental situado en la Sudamérica Atlántica, entre Brasil y Surinam. ¿Qué tienen en común las regiones ultraperiféricas? La situación geográfica de las RUB predetermina las condiciones de vida y el desarrollo de estos territorios. Sus resultados no siempre son favorables o ventajosos. Los principales rasgos que caracterizan estas regiones son la lejanía del continente europeo, la insularidad o el aislamiento, la reducida superficie, los ecosistemas frágiles, el relieve y o clima adversos, la escasez de recursos naturales o la dependencia económica respecto de un reducido número de productos. Esta situación, calificada como peculiar, conlleva a su vez una serie de desventajas que se irradian en las esferas social y económica de estas regiones, con un alcance que se califica como permanente y estructural. Quiere esto decir que las contrapartidas se reiteran en el tiempo sin solución de continuidad, afectando negativamente a todos los ámbitos relacionados con la subsistencia o el progreso de las personas y actividades que o bien residen en estas regiones o bien tengan su domicilio social establecido en las mismas. ¿Qué respuestas ofrece la Unión Europea para solucionar las contrapartidas de la RUB? La Unión Europea se traza como objetivo primordial la equiparación de las regiones ultraperiféricas con el resto de los territorios continentales de la Unión. Esto es, en igualdad de trato, de condiciones y oportunidades. Con ese propósito, el derecho comunitario dispensa a estas regiones un tratamiento jurídico especial el cual se consagra en la norma europea de máximo rango, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, también conocido como el Tratado de Lisboa. ¿Cuáles son las normas del Tratado de Lisboa que regulan a las RUB? El Tratado de Lisboa de 2007 dedica específicamente tres preceptos a los territorios ultraperiféricos. Estos son los artículos 349, 355.1 y 107.3, apartado B. El primero de ellos, el 349, es el precepto clave cardinal de las regiones ultraperiféricas de la Unión. Las otras dos referencias normativas lo que vienen es a complementar la determinación principal establecida en el citado artículo 349. Por un lado, el 355, que incluye a las RUB, a las regiones ultraperiféricas, en el ámbito territorial de aplicación de los tratados. Y, por otro lado, el artículo 107.3, apartado B, del mismo tratado, lo que hace es modular el principio general de incompatibilidad con el mercado interior de las ayudas otorgadas por los Estados que, favoreciendo a determinadas empresas, falseen o puedan falsear la competencia. En este caso, dice el tratado, las regiones ultraperiféricas podrán ser beneficiarias de las ayudas de Estado. En el caso canario, pongamos como ejemplo las bonificaciones al transporte aéreo o marítimo insular. ¿Qué dice el artículo 349 del Tratado de Lisboa? ¿Por qué es tan importante? El 349 dispone que las especialidades del derecho europeo para las RUB inciden principalmente en ámbitos tales como las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales de la Unión. ¿Son estas las únicas especialidades que aplica el derecho europeo a las regiones ultraperiféricas? Pues no, no son las únicas. De hecho, los ámbitos que se citan expresamente son aquellos a los que se otorga una atención particular en todas las regiones ultraperiféricas. Sin embargo, el artículo 349 va más allá al permitir que se adopte cualquier medida específica orientada a fijar las condiciones de aplicación de los tratados en cada una de estas regiones. Esas medidas tienen como límite infranqueable el respeto a los principios de integridad y coherencia con el ordenamiento jurídico europeo. Canarias, región ultraperiférica de la Unión Europea El archipílogo canario es la única región ultraperiférica de España. Su integración se explica esencialmente por dos motivos. En primer lugar, porque en estas islas concurren todos los requisitos delimitadores de las regiones ultraperiféricas. Destacándose en particular las consecuencias resultantes de combinar la insularidad con la lejanía del territorio continental español y europeo. Y en segundo lugar, porque Europa otorgó a Canarias desde el principio unas condiciones específicas de integración en la, en aquel entonces denominada Comunidad Económica Europea. Tales condiciones están reguladas en el artículo 25 del Tratado de Adhesión Español a la entidad europea, así como en el protocolo número 2 anexo a este tratado. El largo y lento camino hacia la conversión de las excepciones aplicativas en especialidades normativas. Primera parte. Conforme lo dispuesto en el Tratado de Adhesión Español al principio no se aplicó en Canarias todo el derecho europeo. Entre mediados de la década de los 80 y principios de los 90 del pasado siglo Canarias quedó fuera de la legislación aduanera así como de las políticas comercial, agrícola y pesquera. Sin embargo, en 1991 Canarias abandonó la opción 2 y a cambio de integrarse plenamente en la Comunidad Europea estas islas obtuvo de sus instituciones el compromiso de adquirir y cito textualmente un traje a la medida de sus especialidades. El largo y lento camino hacia la conversión de las excepciones aplicativas en especialidades normativas. Segunda parte. La norma de transición fue el reglamento 1911-91 vigente en la actualidad relativo a la aplicación de las disposiciones del derecho comunitario en las Islas Canarias. Y resultó ser que las políticas europeas en materia agraria, de pesca y comercial pasaron a aplicarse íntegramente en Canarias. Eso sí, estableciendo un régimen específico de abastecimiento en estas islas o respetando las especiales características de las producciones canarias. A cambio de todo ello Canarias quedaría fuera del ámbito de aplicación del IVA y se introduciría un impuesto regresivo y transitorio hasta la completa integración en la unión aduanera. El largo y lento camino hacia la conversión de las excepciones aplicativas en especialidades normativas. Tercera parte. El mismo reglamento de 1991 adoptó una decisión por la que se aprobó un programa de opciones específicas por la insularidad y la lejanía del archipiélago canario. El Poseicán, que es así como se conoce, se considera esta vez sí el más claro precedente de las regiones ultraperiféricas. La estructura diseñada en el Poseicán fue asumida en los aspectos nucleares por el Tratado de Maastricht de 1992. Lo mismo hizo, un lustro después, en 1997, el Tratado de Ámsterdam al ser este el primero en asumir y regular las regiones ultraperiféricas europeas. El doble encaje de Canarias en la Unión Europea. Desde antes que España ingresara en las comunidades europeas, Canarias viene contando, además, con un derecho especial del Estado para estas islas, entre cuyas singularidades, los cabildos insulares o el régimen específico de las aguas terrestres, se destaca su institución especial más emblemática, el régimen económico y fiscal del archipiélago canario, cuyos precedentes se remontan a comienzos del siglo XVI tras la incorporación de estas islas a la entonces Corona de Castilla. Pues bien, tanto el carácter peculiar de su realidad geográfica como la preexistencia de un derecho especial vigente en la actualidad han sido y siguen siendo las causas determinantes tanto de una integración específica en la Unión Europea como, posteriormente, su conversión en región ultraperiférica de la Unión Europea. ¡Gracias!